Hoy es el día en que la Madre Tierra ha dispuesto para que el pueblo siga adelante en la mano de un nuevo casito. Ella ya ha elegido a un nuevo sucesor. Gobierno con sabiduría y valentía. Agil, 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 agil. Y he venido desde el mar. Los sabernos de la Madre Tierra nos permiten entendernos en un mismo dialecto. Somos un pueblo de paz. Veo que tienen bellas joyas, mujeres y tierras. Esto fue parte del inicio del Festival Estudiantil de las Artes del Circuito 01 en la disciplina de artes escénicas y artes literarias en primaria y secundaria. La actividad se realizó en la Universidad Nacional Sedebrunca durante este martes. Hoy tenemos acá lo que son artes literarias y artes escénicas, exceptuando lo que son danzas, que eso siempre lo hacemos una fecha aparte. Entonces estuvimos en la mañana desde las 7 y 30 hasta las 10 con todo lo que es primaria, que ya hemos concluido, las mismas modalidades escénicas y literarias. Y tenemos para el martes 13 lo que son las artes visuales que va a ser en la Escuela Pedro Pérez. El martes 19 son artes danzas, es lo que siempre lo hacemos aparte, en el colegio, la asunción. Y el 20 en el Liceo Unesco, todo lo que son artes musicales. Tras todas estas fechas, saldrán los clasificados a una gran final regional junto a los del resto de circuitos que componen la regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. Nosotros hicimos hacer consultas a vida estudiantil del MEP, no ha habido ninguna variación, la normativa existe, la programación existe, el evento tiene que darse a nivel regional y nacional. Entonces, nosotros por eso estamos cumpliendo con lo que dicta la normativa como circuito y realizando el evento circuital. Uno se asombra de lo que se encuentra acá. Hemos ido ya por lo menos un poquito, verdad, quitando un poco de esa competencia que existía, que es lo que a veces, verdad, le pone un poquito de tinte, un poquillo feo, pero bueno, siempre se da. Pero muy lindo, los chicos lo disfrutan, es una lástima, a mí me duele muchísimo, digamos que no lo vayan a hacer algunas instituciones, porque ellos son los que salen afectados. La organización está satisfecha con la realización de este Festival 2019 en medio de las dificultades que se presentan. Desde este año 2019, que ha estado un poquito complicado, verdad, en la cuestión de participaciones y algunos conflictillos por la circular que había enviado el ministro, pero en el circuito 01 nos hemos organizado y lo hemos iniciado con gran orgullo. Uno de los requisitos es que donde nosotros concentremos o convoquemos a estudiantes, la institución o el lugar cuenten con una póliza de responsabilidad civil, entonces, por eso lo tenemos acá en la Universidad Nacional, además de que la universidad ya nos ha ayudado muchos años, verdad, en la parte de escenarios. Sin embargo, las otras fechas del festival, que todavía nos quedan tres fechas, son en instituciones educativas y ya todas las instituciones del circuito cuentan con esa póliza, precisamente por eso, para evitar cualquier inconveniente. La próxima semana será el turno de las artes visuales en la Escuela Pedro Pérez Celedón. Sin armas, sin sangre y con esa propia voluntad. ¡Suscríbete!